¿Qué tal mi gente? Bueno, se está hablando de cómo se lo tomarían Leonor y Sofía. Incluso había algunos que comentaban en algunos medios digitales Uy, menos mal que Sofía, la infanta Sofía y la princesa Leonor no se enteran de nada. Perdona, perdona. Oye, me imagino que tendrán, aunque no tengan redes sociales, tendrán su móvil. Las amigas le comentarán, ellas salen, ellas, cada una está... Es que no están ninguna de las dos en Madrid, a no ser que ya hayan regresado. Pero bueno, la cuestión, se enteran de todo. O sea, tienen relaciones con personas y cada una está en un sitio, ya sabéis. Y bueno, tiene que volver de Zaragoza, la princesa Leonor y demás. Y evidentemente están puestas en el tema. El otro día vimos a la princesa Leonor saliendo con unas amigas a un restaurante a comer, al cine y demás. Y evidentemente se enteran de todo, habla con gente. ¿Cómo no se va a enterar de la comidilla? Se lo van a ocultar las amigas. Pues claro que le preguntarán, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Claro que están enteradas. Y bueno, parece ser que están tan enteradas incluso que lo estaría pasando triste, mal y sola. Primeras imágenes de Leonor amargada por la infidelidad de Leticia. Vamos a ver exactamente a qué se refiere y cuáles son esas fotografías en las cuales se la ve bastante triste y preocupada a la princesa Leonor. Pero entiendo que esto no es plato de buen gusto cuando un hijo se entera que sus padres, y sobre todo tan jóvenes, ¿no? Se enteran de estos que ya entienden perfectamente lo que es y tiene que estar pasándolo pues bastante mal, imagino, evidentemente. Bueno, Leticia confinada en el palacio de la zarzuela desde el escándalo y Leonor en Zaragoza, pero ha salido al Pirineo y su cara es un poema. El escándalo, Leticia del Burgo tiene dos víctimas, bueno, yo creo que en tal caso también el rey Felipe, pero bueno, dice que tiene dos. Leonor y Sofía, de 18 y 16 años respectivamente. Felipe el Cornudo ya es mayor para gestionar una infidelidad y en casa de su madre le han enseñado desde pequeñín a lucir en público y en privado la resignación a continuos engaños de su esposo. El rey Juan Carlos en la zarzuela, los cuernos son tan tradicionales como el discurso de Navidad. Totalmente, ¿no? Este es juego de palabras, pero es que es verdad. Veremos si en el discurso yo creo que va a estar enfocado realmente a la amnistía, al separatismo y demás, creo. Pero no sé si tirará alguna pullita a Leticia, ¿no? Y en enero la dejaría. Sería lo idóneo si esto es verdad. Esto que cuenta Jaime del Burgo. Bueno, Jaime Peña Fiel distingue entre el adulterio cometido por un miembro de sangre real o de un plebeyo como Urdangarín o Leticia, pero en la intimidad de la cama conyugal no existe esta distinción. Los cuernos duelen igual, sea quien sea quien los pone lo dicho en vídeos anteriores. Yo de verdad no distingo. Bueno, al rey se le perdona. Bueno, lo perdonarás tú. Yo al rey no le perdono. Que haya hecho cosas buenas por España en la transición, todo este tema que ya sabemos. Perfecto, se lo agradecemos, pero no creo que lo que le haya hecho a la reina Sofía sea de elogio. Evidentemente creo que una persona que ni siquiera tiene que ver nada por España y que lo ha dado todo por España como es la reina Sofía, no se merecía esto. Si no quería seguir con ella, oye, os separáis, que ella haga su vida, que haga lo que quiera. Si quiere quedarse en Madrid, se quede en Madrid. Si quiere irse a Grecia, que se vaya a Grecia. O si quiere irse a Portugal, que se vaya a Portugal. Pero haberla dejado libre, yo creo que eso es lo que se debería haber hecho. Bueno, Felipe lo está llevando de una manera extraña. Sonríe más que nunca, puertas afuera, pero luce una mano rota que nadie sabe a ciencia cierta cómo se hizo. La versión oficial dice que es jugando al pádel, pero si alguna cosa está enseñando el silencio clamoroso de los cuernos reales, es a dudar de las versiones oficiales. A ver, evidentemente nunca lo vamos a saber, si ha sido jugando al pádel o ha sido por un enfado y le ha dado a la mesa un puñetazo, ¿no? Estando solo o estando con ella, no lo sabemos. Esperemos que no lleguen a las manos, ¿no? No creo, ¿no? Pero sí que es cierto que, aunque fuese por haberse lastimado él solo, autolesionado, ¿no? Desfavado y habiéndole dado un puñetazo a la mesa, vamos a imaginar que fuera eso, no te van a decir eso. Te van a decir, pues, jugando al pádel, evidentemente. Bueno, que realmente puede que sea eso, pero bueno. Es perfectamente plausible que Felipe tuviera un ataque de rabia contra una columna de palacio o que le soltara un puñetazo a su excoñado Jaime del Burgo. La que no queda claro cómo los están llevando son sus hijas. La pequeña está en Gales alejada de todo. En cambio, el honor está en Zaragoza, rodeada de toda la actualidad y la noticia le ha dejado tocada. Evidentemente está más que informada, pero tanto la una como la otra, digan lo que digan los medios digitales. Y bueno, lo del puñetazo a Jaime del Burgo, pues, no creo que hayan quedado. Y Jaime del Burgo se atreva a estar delante de Felipe después de lo que ha contado y a sabienda de que él, entre comillas, también habría traicionado al que se supone que era su excuñado y su amigo. Se llevaban bastante bien, entonces, claro, no creo que tuviera la decencia de ponerse delante del rey Felipe. Creo que no, ¿eh? Desde el 3 de noviembre que se hizo público el engaño durante dos años de Leticia Felipe no se había visto ninguna fotografía de Leonor. La revista Ola mostró unas imágenes suyas interiores al escándalo la noche del 1 de diciembre saliendo de fiesta por bares de Zaragoza, lo que os había comentado antes. Una estrategia para desmentir que la heredera fuera aquella noche a una discoteca madrileña bebiendo vodka hasta las 6 de la madrugada. Bueno, es que esos son dos días distintos. O sea, no sé por qué se ha dicho esto. Porque después de lo de la discoteca, el vodka con limón y tal y cual, esta salida por Zaragoza fue una semana después. Con lo cual, no entiendo muy bien el desmentido. Son días distintos, ¿no? Aquella noche la chica estaba feliz de copas con amiga en una terraza de la capital aragonesa. 48 horas después saltaba el escándalo y Leonor no ha salido más del cuartel militar. Ninguna imagen hasta hoy que el diario El Heraldo de Aragón publica la primera fotografía de la princesa con la cara seria, triste, solitaria entre sus compañeros de promoción durante una salida militar a los Pirineos para hacer instrucción de montaña en la estación de esquí del Astún en Huesca. Bueno, también os digo una cosa. Quizás es que este ya hasta lo mismo de estar con el tema este de... Bueno, ya no está la fotografía, ya han borrado la fotografía. A lo mejor ya está hasta lo mismo de estar haciendo la instrucción, ¿no? Puede ser también, ¿no? Bueno, en fin, la fotoperiodista del diario Aragonés consigue varias imágenes de Leonor y en todas sale con el mismo, además, cabizbaja, sola, pensativa y triste. Bueno, en cuanto a la imagen intentaré ponérosla en la miniatura si la encuentro, ¿vale? La imagen muy decaída de Leonor contrasta con la del resto de sus compañeros disfrutando de la salida a la nieve y, por supuesto, contrasta con la imagen jovial de la cadete Borbón cuando está rodeada de todos sus compañeros donde interactúa, sonríe y luce, pletórica, el contraste es más que evidente y lógico. Leonor sabe que la monarquía es imagen y de la del matrimonio real está muy tocada. Bueno, pero no creo que sea por la... Yo creo que ahora mismo le importa 8.80 España a Leonor. Yo creo que para ella lo más importante es que hay una ruptura o una crisis entre la pareja que son sus padres y eso está antes que España para ella. Me imagino, ¿eh? Quiero pensar y me imagino que será así, ¿no? Bueno, Leonor está muy tocada. El escándalo real coincide con el tiempo, en el tiempo con el escándalo por su salida nocturna de madrugada con alcohol de alta graduación. La verdad, yo tampoco voy a hacer ahora aquí un avasallamiento a la princesa de San Leonor. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Que salga, que toma alcohol, a ver, en una medida lógica y habitual beber con moderación, por supuesto. Todos hemos tenido 18 años y también con 40, 50 y 60 se toma alcohol. Entonces, siempre que seamos de forma moderada y ella, que sabemos que come muy bien, temas nutricional lo lleva muy bien, que hace deporte, yo creo que, bueno, porque se toma un par de copas de vez en cuando no pasa nada y yo tampoco voy a ser ahora de abogado del diablo, en plan, no hay que ver, es que es verdad, es una alcohólica, en fin, tampoco vamos a vender ahora lo que no es, ¿no? Curiosamente, se han reducido sustancialmente las noticias sobre Juan Carlos Froilán o Iñaki Urdangarín. Los tres focos de mala imagen más potentes de la familia han pasado a un segundo plano. Si el escándalo favorece a alguien es a las ovejas negras de la zarzuela, que por comparación han pasado a ser, como mínimo, no las únicas manchas en el La Corona, Cuiprodes, a quien beneficia los escándalos de Leticia Juan Carlos, está preparando una fiesta del cumpleaños el día 5 de enero para revitalizar su imagen y podría dar la campanada y decir que vuelve a ver con qué cara Felipe se lo impide, por suerte no existe la abdicación hacia atrás, es decir, si Felipe dejó la corona, si Felipe deja la corona, no vuelve a Juan Carlos, que más querría el anciano rey, sino que va a esta cadete tocada triste, pero definitivamente la última oportunidad de la corona para salvar su imagen. El reinado de Felipe y Leticia ha acabado en pleno 2023, su matrimonio no soportó la presión de la corona y lo que es peor, el secretismo, la opacidad y esconder la verdad lo pone a la misma altura que el penoso reinado de Juan Carlos. Sigo pensando que deben de dar alguna explicación, algún tipo de comunicado sobre este tema de Jaime del Burgo, que aunque no se está hablando en los medios de comunicación tradicionales, quitando en la TV3 y en algunas radios, tanto de Cataluña como de Madrid, y en canales de YouTube, por supuesto, y en medios digitales, pero la televisión tradicional, que digamos que es la más potente, televisión española, llámese Antena 3, llámese Telecinco, pues no se están haciendo eco aún, aunque creo que en este viernes, en de viernes, el programa de Telecinco, creo que va a estar desde Jaime del Burgo, todavía me lo tienen que confirmar, pero si no es ahí, va a estar en algún sitio que tiene ya firmado o una exclusiva. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información, un saludo.